Muy bien, entonces la plática va a ser enfocada totalmente a, pues, cómo construir un API, ¿no? Para los que a lo mejor no estamos muy conscientes de lo que es, pues, básicamente es una interfaz estándar a través de la cual vamos a conectar diversos sistemas dispositivos. Que en este caso, esta interfaz, pues, va siendo a través de JSON y en un momento voy a explicar por qué. Anteriormente se hacían con XML y también vamos a tocar un poquito ese tema de por qué, pues, JSON y no XML o viceversa, ¿no? Entonces, vamos a tocar temas como, pues, cómo darle contexto a un API a través de los headers, versionamiento y vamos a exponer algunos ejemplos sobre cómo se debe estandarizar la salida de JSON en este caso que deberíamos estar enviando hacia afuera del mundo exterior, ¿no? Entonces, para comprender cómo funcionan las APIs, nos vamos a ir a un nivel mucho, mucho más básico que es, pues, cómo funciona un web service anteriormente. Entonces, si vemos aquí es una arquitectura muy básica de cliente-servidor en donde el cliente a través de requests o peticiones hacia el servidor, éste le responde de acuerdo a lo que se haya pedido. Ya sea que puede ser algún error o algo que está esperando ya el cliente. Esta es la manera en la que funcionan las APIs actualmente, ¿no? Entonces, se manda una petición por parte del cliente, que el cliente puede ser un móvil, el mismo navegador y ahorita ya con los wearables, pues, puede ser algún reloj o algo más que esté por ahí. Entonces, y se utiliza comúnmente la arquitectura REST, que es en donde se exponen recursos para efectuar operaciones sobre ciertas cosas que pueden ser usuarios, pueden ser canciones, pueden ser libros y obtener ciertas respuestas también en un formato estándar, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre estos recursos que se van a estar exponiendo dentro de nuestra API. Entonces, la estructura más básica de un recurso, pues, es la individual. Y este recurso que va a estar siendo de manera expuesto en una individual, es un objeto en JSON súper básico, en donde la raíz del objeto es el nombre del recurso, en este caso es un user, puede ser un book, puede ser un autor, puede ser una canción, un playlist, puede ser realmente cualquier cosa. Y dentro del cuerpo de este objeto vamos a tener los demás, los atributos, en este caso del usuario que comúnmente se envía el ID, que puede ser el ID de la base de datos o la llave primaria con la que estamos identificando a nuestro objeto. El email y el nombre. Esto es, y bueno, entre otros, ¿no? Esto es importante en el caso del ID porque posteriormente, muy probablemente, se vaya a utilizar para peticiones futuras, es decir, para la edición del usuario o para hacer el fetch sobre otros recursos que estén dentro del mismo usuario. No sé, los libros del usuario o las canciones del usuario o ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, los posts del usuario, pues, ese tipo, ¿no? Hay frameworks que están allá afuera que utilizan una estructura un poco diferente, es decir, omiten la raíz, en este caso el user. Estoy hablando de frameworks como Backbone, Spine, que son de JavaScript y que con la pura URL pueden asumir el tipo de recurso y también, digo, se carga un poquito más de chamba al lado del desarrollador en cuestión de que tiene que mapear él o sobre qué modelo va a querer mapear esos atributos, ya sea sobre un usuario o algo así. Entonces, igual le puede dar un poco más de libertad, pero lo que es más estándar es esta parte. Al final, como quieran, eso hubo unos recursos donde se habla mucho, mucho más a fondo sobre esto. El siguiente viene siendo cómo se manda un listado o una representación del recurso como una colección, es decir, varios usuarios o varios libros. Si se fijan, de acuerdo a esto, se mantiene básicamente la misma estructura, simplemente cambia la raíz, que es users, y a partir de ahí nace un arreglo que es un... que cada... que hacía el arreglo tiene un objeto en JSON que tiene los atributos de cada uno de esos usuarios. Entonces, pero es básicamente la misma estructura. En el caso de Rails, se maneja muy fácilmente con una gema que se llama ActiveModelSerializers, que de hecho ya nos entrega precisamente esta estructura por seguir el estándar. Entonces, ahorita vamos a ver como quiera cómo... Estas son puras peticiones que son satisfactorias. En dado caso de que no sea satisfactorio, pues deberíamos de mandar un error y también, fuera del error en JSON, también un header, ¿no? Que le indique al cliente, pues qué es lo que... que le diga contextualmente qué es lo que está sucediendo. Ahora, esto se pone más interesante cuando empezamos a tener relaciones dentro de nuestros objetos. Es decir, nosotros tenemos en este caso un post y ese post pertenece a un autor. En este caso, pues puede ser un mismo usuario. La llave ya se hace que se pueda mantener como un user o un autor, de acuerdo ya a lo que estemos buscando nosotros, cómo queramos estructurar nuestra API. Pero se pone más o menos de esta manera. O sea, tenemos el post con todos los atributos y luego agregamos otro JSON que va a tener los atributos de ese autor en específico. Esto es conveniente cuando son relaciones... que el post, en este caso, va a tener un solo autor. Pero, por ejemplo, cuando son múltiples relaciones, como la que les estoy poniendo a continuación, ahí puede tornarse un poco... no complicado, pero la petición puede llegar a ser un poco lenta en caso de que sean muchos autores, en este caso, para el libro. ¿Por qué? Porque un libro puede tener muchos autores o muchos editores o puede ser un arreglo muy grande. Entonces, entre más crezca ese arreglo, más lenta va a ser nuestra petición. Lo que se sugiere aquí es, y ahorita lo vamos a ver más adelante, probablemente esta no sea el mejor approach, siempre y cuando... Esto lo vamos a manejar cuando estemos más o menos conscientes de que los objetos que están relacionados, en este caso al libro, no va a crecer tanto. Ese arreglo no va a crecer tanto. Hablemos de 20 objetos. Pero si ya pasa ahí, y era llegar a ser un poco más ineficiente, y lo mejor sería alidarlo dentro de otra ruta que siga los estándares de REST. Ahorita vamos a ver cómo serían dichas rutas, pero esa sería la mejor solución. ¿Por qué? Porque esto nos permite paginar los autores. Entonces, ya se pueden paginar 10 por página o 5 por página, y esto hace que los repuestos sean mucho más rápidos, y esta velocidad se vea reflejada, obviamente, del lado del cliente. Entonces, ahora entrando en temas de peticiones, tenemos la primera, que es la más básica, que es el GET. El GET nos sirve para obtener ya sea una o una colección de recursos, y más o menos se pueden estructurar de la siguiente manera. Está ahí, es slash, o sea, es host slash books. Este nos debe traer un arreglo de libros, como ya lo vimos en el caso de los usuarios. Books slash 1 nos debe traer el libro con ID 1. El 1 nos viene siendo el ID, esto es por practicidad, puede ser que a lo mejor se le mande un token, o ya sea la llave primaria, o la llave por la cual nosotros estemos buscando ya del lado del servidor. Y lo que les comentaba hace un momento, sobre anidar esos autores en los libros, se puede estructurar de la siguiente manera. Slash books, slash el ID del libro, y slash authors, que nos va a entregar los autores del libro con ID 1, en este caso. Entonces, de esta manera, inclusive con solamente mirar la URL, nos damos una idea muy, muy clara de cómo, de qué es lo que estamos esperando que nos regrese el servidor. Y lo que esperamos que nos regrese, bueno, fuera del JSON es que nos esté regresando un 200, que es un success en HTTP request. Entonces, ahorita vamos a ver como quedan los otros tipos de HTTP responses que hay, pero el 200 es el success. Aquí también es conveniente que si van a ustedes filtrar estos parámetros, por ejemplo, los libros. De esa colección de libros, pues, sabes que yo quiero los que empiecen con cierto título, o tengan ciertos autores, ese tipo de cosas, se pueden mandar a través de parámetros. Entonces, estos parámetros, podemos reutilizar esta misma ruta para filtrar también esta colección de libros. Ya nada más este output que nos va a dar en JSON va a estar determinado por los parámetros que nos envían. Realmente, si no nos envían nada, pues, probablemente le entregamos todos los libros. Y paginados, siempre paginados, cuando es una colección. Ahorita, como quiera, vamos a ver cómo se pagina en un API. Es bastante interesante. El siguiente es POST. POST es considerado una operación, de cierta manera, como peligrosa, porque es la, por así decirlo, es una que daña o puede llegar a, más bien compromete la información que hay en la base de datos. ¿Por qué? Porque, pues, pueden pasar, es una inserción. Entonces, no es como un GET que, pues, alguien puede estar haciendo muchas peticiones GET y siempre le va a estar entregando, probablemente, el mismo output. Si está de los parámetros, pues, le va a estar entregando output. Es más, si no existe el request, el endpoint, perdón, nos va a entregar un error, un error 404, que no se encontró el recurso. Pero, en el caso del POST, pues, nos pueden estar mandando múltiples peticiones y vamos a estar haciendo inserciones en la base de datos que probablemente no sea lo mejor para todos los casos. Por eso es que a veces se nos bloquea el acceso a las APIs cuando hay demasiadas inserciones. Por lo mismo que puede ser un bot o puede ser algo que esté automatizado y que no sea, a lo mejor, un cliente real el que está haciendo esas inserciones. Entonces, bueno, no es nada más como para contextualizar, pero el POST se utiliza para crear un recurso. Comúnmente, es un recurso, pero hay APIs que pueden, si así lo requieren, crear múltiples recursos a través de las mismas rutas. no es coincidencia que las rutas que están aquí abajo se parezcan mucho a las que están en GET o a regresar a GET. O sea, la de BOOX y la de BOOX 1 AUTHORS son exactamente iguales a las que están aquí. Pero son realmente diferentes y lo que las hace diferentes es el HTTP request. ¿Por qué? Porque el servidor las va a manejar de manera distinta. Ya del otro lado, es decir, en el lado del servidor, cuando alguien haga una petición de tipo BOOX a BOOX, esa es una acción que está predeterminada, ya definida por el desarrollador y la tipo GET está definida también por el desarrollador y tienen tareas totalmente distintas. Entonces, si se fijan aquí, podemos seguir manteniendo en el caso de los autores, podemos crear un autor para el libro 1. nada más sería cuestión de mandar obviamente los parámetros requeridos para crear ese autor o en el caso del libro, pues los datos necesarios para crear un libro. Y esto se podría encontrar en la documentación de la misma API. Entonces, eso sí, no hay como manera de saber, si no está documentado o si nadie nos dice que no hay manera de saber qué atributos tiene, porque es como los está esperando el servidor para poder dar de alta ese recurso. Y comúnmente el que se regresa, el estatus que se regresa es un 201, que es un created y dentro de este header, bueno, dentro de esta respuesta, perdón, también es importante incluir un HTTP header de ubicación en donde entregamos la URL en donde se grabó, bueno, más bien que ya le asignó el servidor a ese recurso. En este caso, si creamos un books, o sea, si hacemos un post a books, nos debe de devolver en ese header de location books slash 1 o books slash 2 o así, de acuerdo a la llave primaria que se le asigne ya dentro de la base de datos o como se esté manejando, ¿no? Pero es importante porque casi nunca se incluye. Vaya, no sucede nada, no hay un efecto secundario, pero es bueno para darle más contexto a la a la API y hay clientes que muchas veces como cuestión de optimización pueden cachar ese location HTTP header y a lo mejor precargar ese otro recurso o pues por el estilo. Entonces, hay que tenerlo nada más en cuenta. Si por alguna razón el servidor nos devuelve un error, nosotros por estándar deberíamos estar esperando un HTTP request con ya con un número de 422 que es un entidad que no puede ser procesada, es decir, que hubo algún error y aunado a esto debemos de recibir ese JSON con los errores, ya sea que a lo mejor el nombre, el título del libro no puede ser impuesta a sido o que a lo mejor es muy corto o no es único o validaciones que tengamos ya del lado del servidor. Después viene PUT. PUT es PUT slash patch es un método para actualizar algún recurso de nuestra API y igualmente tienen una estructura muy similar a como si fuéramos a buscar un solo objeto, en este caso un libro o un autor, pero la diferencia nuevamente aquí es el HTTP request que es PUT o patch. La diferencia entre una u otra es que PUT es como más es para actualizar todo un objeto y el patch es como para nada más actualizar ciertas partes de ese recurso. En este caso vamos a actualizar el password de un usuario se utilizaría un patch. Puede ser un PUT no hay ningún problema tampoco hay un efecto secundario es nada más como por lo que está descrito en los estándares pero funciona de la misma manera. En el caso del PUT vamos a regresar un 200 que es un success que es exactamente lo mismo que nos devolvería un GET. Aquí también pudiéramos puede ser que también devolvamos un success o un no content que es tal cual el 204. 204 ¿Por qué? Porque el 204 no es contenido entonces puede ser que a lo mejor ya con ese solo request el response ya le decimos al cliente que el body no tiene contenido y en este caso sí puede contenir un contenido valga la redundancia. Entonces ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros estamos actualizando a cierto dato por ejemplo el título de un libro pues cuando nos responda queremos que ese libro quede actualizado también de nuestro lado entonces como para refrescar esa información también puede ser conveniente. Aquí también necesitamos los parámetros que vamos a actualizar ya sea el título los autores todo ese tipo y también aquí se puede actualizar de manera múltiple. No me quise meter mucho a esa parte porque todavía no hay muchas APIs que lo soporten pero sí al final nuevamente puse unos recursos donde se explica claramente cómo estructurar la API para que soporte este tipo de formato donde podemos actualizar varios recursos y también aquí en este caso si por alguna extraña razón te mandamos algún parámetro mal o no en el orden correcto estaremos esperando del servidor un código 422 que es nuevamente una entidad que no puede ser procesada por el servidor entonces quiere decir que no la actualizó y nos debe devolver los errores por los cuales no pudo actualizarlo. hay veces hay veces que el error puede ser ya depende mucho del desarrollador o del equipo que lo está desarrollando puede ser algo así como simplemente no se pudo actualizar y no nos está dando realmente ninguna información lo cual hace muy difícil el debugueo pero aquí es recomendable sí exponer no sé en un JSON que se llame más o menos que siga la misma estructura con la que hemos estado trabajando que sea user por ejemplo y adentro que se llame errors y adentro los errores por ejemplo para que de esa manera sea mucho más fácil mapear del lado ya del cliente estos errores. El delete el delete es básicamente para destruir un un recurso y nuevamente tiene la misma estructura que es como si vamos a pedir un libro o un autor en este caso pero la diferencia nuevamente es el HTTP request que es un delete entonces se hace el delete va a destruir el recurso y nos debería de devolver un 204 puede ser un success pero ahí yo lo pondría como en duda porque realmente cuando hagamos el delete ya no queremos ese recurso entonces no tendremos por qué estar esperando nada del lado del servidor entonces el servidor en teoría no es de verdad devolver un 204 si nos devolver un 200 digo sigue siendo success los dos son success pero el 204 nos da un poquito más de contexto porque nos está diciendo que la respuesta del servidor no tiene contenido en el board ahora el put y el delete son relacionados como dije hace rato que el post era algo peligroso aquí estas no son peligrosas ¿por qué? porque por ejemplo en el caso del delete a pesar de que destruya un recurso si alguien vuelve a hacer la petición hacia esa misma url pues esa url ya no va a ser válida y simplemente nos va a arrojar un 404 o algún error que a lo mejor se esté manejando ya del lado del servidor entonces ya no tiene un impacto dentro de ni de la aplicación ni de nuestra base de datos que a veces hay que cuidar mucho eso pues por eso se consideran como no no vainas por así decirlo y ahora viene algo bien interesante ¿cómo paginar? cuando queremos paginar o cuando queremos dar cierta información extra a nuestro output en JSON aunado a lo que ya está nuestro listado en este caso por ejemplo de usuarios se pone por estándar en una en un objeto que se llama meta que es como son metadatos del output y una y en este caso para la paginación se pone pagination y se ponen estos tres datos que es la cantidad de objetos por página el total de páginas y el total de objetos entonces eso digo se manejan estas porque también hay muchos clientes que ya siguen este estándar o sea frameworks por ahí librerías por ejemplo en el caso de iOS hay una librería que se llama ResKit que maneja precisamente esta estructura digo claro se pueden adaptar a cualquier otra estructura pero ya muchos la manejan de esta manera entonces la implementación se vuelve mucho muy sencilla porque nos está dando mucha información de lo que nos está entregando el servidor entonces ya de esta manera nosotros a través de puros parámetros le podemos pedir ya sea y de acuerdo a cómo está la implementación del servidor pues cuántos queramos por página y qué página queremos cargar en este caso por ejemplo si una página si queramos cargar una página que no existe ya sea cómo lo quieran manejar puede ser que se envíe un arreglo vacío en donde a lo mejor oye simplemente en esta página porque a lo mejor no sé queremos paginar la cantidad de objetos pero pues en la página mil ya no hay entonces pues simplemente entregar un arreglo vacío ya pero eso sigue siendo un succes pero es un arreglo vacío o pueden mandar un error o algo de este tipo ya sea cómo lo cómo se quiere manejar en lo personal yo lo he manejado mandando un arreglo vacío ¿para qué? para que el cliente no se tenga que preocupar por estar haciendo ese handling de errores y simplemente como le estoy entregando un arreglo vacío pues ya de su lado si ese arreglo lo está mapeando a una tabla por ejemplo o a un listado pues no va a imprimir nada entonces va a imprimir algo así aquí también se puede poner otro otro tipo de información en este meta que pueden ser a lo mejor este links a o sea endpoints a otros recursos que estén relacionados para hacer un preload de esa información que hay este hay frameworks que ya lo manejan entonces puede ir por ahí también pero principalmente se usa para para paginación eso es lo que más se sabe ahora si retomamos un poco lo que es el 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 diagramita que puse al inicio de cómo funcionaba un web service que de hecho lo voy a poner aquí de nuevo me lo copié prácticamente nada más hace algunas modificaciones tenemos que entender cómo cómo funciona el la negociación de contenido ¿por qué? porque un servidor puede servir json puede servir xml puede servir html puede servir csv puede servir muchas cosas y esto comúnmente está predeterminado por la url por la extensión es decir si nosotros hacemos un request como está allá abajo que es api calelabs.com slash members punto json el servidor mapea eso y dice ok está esperando una respuesta en json si le cambiamos a xml debería de cambiar la respuesta a formato en xml y pues en el caso de html pues nos devolverá la respuesta en html esto es para darle la versatilidad de que a lo mejor pueda ser accedido desde un navegador pueda ser desde un móvil un web o algo así y que a lo mejor utilicen distintos formatos para que en el caso del navegador pues hace xml móvil json y a lo mejor alguien quiere recibir el xml y parciarlo también se puede entonces esa es la parte de content negotiation que tenemos ahora actualmente no vamos a ver mucho de esto va a ser difícil que veamos esta o sea que la que la negociación de contenido sea a través de la url ¿por qué? porque recuerden que todo esto es a través de todo el intercambio de respuesta y respuesta a través de de los htp headers que son los que le están dando el contexto a nuestra petición dicha petición pues también ahí debería venir algo de del contenido ¿para qué? para que la url se mantenga lo más limpia posible y no esté casada con un formato entonces en este caso tendría que hacer a través de un header que está aquí que viene siendo un accept header en donde se le especifica en este también es un formato ya preestablecido es un así se lo tenemos que mandar en caso de que lo queramos como hizo si lo queremos como xml sería cuestionar más de cambiar de xml y eso por xml y por html o por el formato que estemos esperando nosotros recibir o que estemos buscando de esta manera podemos quitar la extensión de la url y simplemente manejarlo a través de estos headers obviamente el servidor tiene que ser capaz de parciar de interpretar a través de este header de aceptación el output que va a mandar esto también ayuda mucho del lado del cliente porque si tenemos una imaginen que tenemos una aplicación grande donde tenemos especificado que todo va a ser json y el día de mañana nos dicen que todo va a ser xml entonces tendremos que cambiar todos esos formatos de .json a .xml entonces las peticiones para que las peticiones se cumplan y en este caso no porque si a lo mejor tenemos un singleton de un cliente pues nada más cambiaríamos el el punto el header o sea cambiáramos el .json lo quitaríamos en este caso y tomaríamos nada más el puro header y todas las demás peticiones pues ya serían directo con ese formato o con xml con el que sea entonces así es como comúnmente se maneja la negociación de contenido ahora algo que casi nunca se toca cuando se están construyendo APIs es la parte de internacionalización que es inicio training y que es para estar enviando la información bueno para darle soporte a nuestra API de múltiples lenguajes múltiples idiomas para no sé algo en español algo en inglés alemán lo que sea entonces nuevamente tenemos que darle contexto a este API y la mejor manera de hacerlo es a través de un de headers que en este caso es el header de asset language y en este se le manda por ejemplo un S o en el caso español un N este puede cambiar ya de acuerdo a la implementación que está en el servidor tiene que estar documentado porque a lo mejor alguien está esperando para español toda la palabra spanish o para inglés english pues así nada más es cuestión de que esté indocumentado y que ese header pues que se esté mandando de language pues cumple con ese requisito y pues esperaremos que el output que se nos esté regresando esté en ese en ese lenguaje en ese idioma digo para la internacionalización es básicamente eso si hay que hacer unas cosas del lado del servidor la implementación es un poco no es que sea difícil nada más hay que este pensar bien cómo se va a estructurar pero si pongo aquí el código va a ser demasiado entonces por eso no lo incluí pero como quiera los recursos que agregué vienen este viene más detallado una parte importantísima de cuando estamos construyendo APIs es versionarlos versionar nuestra API desde el día cero es importantísimo ¿por qué? porque esto va marcar la pauta entre si queremos hacer un cambio muy grande el día de mañana pues que sea sencillo simplemente agregar versión 2 por ejemplo y seguirle dando soporte a clientes que están utilizando la versión 1 e ir deprecando poco a poco e ir deprecando poco a poco los métodos de la versión anterior hasta que se migran a la versión 2 que de hecho es más o menos como se maneja actualmente en APIs como la de Twitter la de Facebook van actualizando y pues está versionada por eso es la API versión 2 la API versión 1 creo que se está cortando el audio ¿escuchan bien? ¿ya regresó? ¿está mejor? ok perfecto entonces continúo ok muy bien entonces desde el día cero aunque la aunque pensemos que la API no vaya a crecer o nunca lo sabemos entonces siempre como práctica es versionar yo siempre las versiono en el caso de Rails hay muchas esquemas que ayudan a lograr esto entonces realmente no es tan difícil el problema viene bueno ¿cómo las versionamos? hay dos maneras a través de la URL que puede ser como está en el ejemplo ahí es decir tenemos un subdomenio que es api.ipalagos.com slash v1 o slash 1 o el nombre que le queramos poner para hacer como ese namespace y luego slash y ya a partir de ahí todos los recursos que queramos empezar a accesar esa es una la otra y que a mí en lo personal me convence mucho más por lo mismo que está dando mucho más contexto a la petición es a través del header es otro header de aceptación en donde si se fija está un poco diferente al de la negociación del contenido pero esto también es un estándar entonces donde vnd es vendor cale labs es pues la página que es este o el ipi bajo la cual se está trabajando y cale labs en este caso es el ejemplo y se le agrega también el formato más json más xml más lo que sea de esta manera pues también seguimos manteniendo nuestro nuestra negociación de contenido ahí y pues también le especificamos la versión este es un formato que más o menos sigue tampoco no tiene que ser tal cual puede cambiar nada más estar conscientes de que de lado del servidor podamos mapear correctamente esta información o este header que nos esté mandando el cliente para poderle enviar la información correcta entonces esa es este en lo personal digo hay mucho debate sobre no hay que hacerlo por url no hay que hacerlo por headers realmente creo que a mí en lo personal es mucho mejor la de los de headers y hay que tomar en cuenta también algo que no he mencionado la API el subdominio de API lo estoy agregando porque es importante tenerlo en un subdominio por cuestiones nada más de optimización que probablemente a lo mejor la API esté un poquito más cargada que a lo mejor la página misma entonces podamos escalar a nivel de DNS el subdominio y que a lo mejor empiece a responder de una manera más rápida o ese tipo de cosas ¿no? entonces por eso es más que nada no es que también tenga que que ser de esa manera inclusive puede ser ikalalabs.com slash API slash v1 slash members entonces ya es de acuerdo también la necesidad que ustedes tengan y como quieran estructurar su API es nada más una recomendación ahora para la parte de autenticación la parte de autenticación pues nos ayuda nos dice al le dice al servidor pues quien tiene acceso y quien no prácticamente a los recursos de nuestra aplicación es una diferencia con la autorización la autorización es es simplemente quien ya una vez autenticado quien puede tener acceso a a ciertos recursos y quien es tener el acceso y hay dos maneras una que es la autenticación básica autenticación básica que es un estandar que también está ahí que de hecho se llama basic authentication y esto lo que lo que hace es simplemente toma nuestro username y nuestro password y lo encodea a base de 64 que es el símbolo que está aquí de hecho voy a subrayarlo es eso y ya del servidor obviamente tiene que hacer un decoding para poder autenticarlo al al usuario y poder este dejarlo pasar en este caso la otra que también es más usada que el basic authentication el basic authentication es algo más rápido que se quiere implementar y el token es como lo comúnmente lo vemos en APIs como Twitter como Facebook en donde se nos asigna un token bueno entonces se nos asignan dos pero aquí vamos a aterrizar un poco más básico y el token que se nos asigna pues es un token generado del lado del servidor que cuando nosotros iniciamos sesión a través de por ejemplo de nuestro móvil ese token se nos asigna y con ese vamos a estarlo mandando ahorita voy a poner como lo vamos a estar mandando en cada petición nueva para que el servidor pueda validar que esa persona o ese cliente que está tratando de accesar el recurso pues tenga un token válido y pueda pasar es también este es el gd de authorization y es un formato que está ahí token token es igual a algo no tiene que ser así puede ser nada más la palabra token o el token directo realmente nada más es como lo quieran estructurar y pues obviamente el servidor pues que sea capaz de tomar ese token de parcer ese gd y decir ok bien en este formato o debe de venir en este formato entonces para que ustedes puedan hacer el trick correcto de ese token pero no hay como una estructura tal cual de esta es la que se debe usar forzosamente ahora para entender un poco sobre el como denegamos ese acceso a los clientes que estén tratando de autenticarse de accesar más bien a un recurso se debe de mandar un caso de que no esté autorizado se le debe de responder con un 401 que es un unauthorized que ya está también es un HTTP response que ya está ahí y un header que es www.authentickey dos puntos basic realm que real se utiliza para proteger ciertos namespaces de nuestra de nuestra API o para darle más un poco más de información al cliente sobre qué se le está denegando entonces en este caso es toda la aplicación pero puede ser a lo mejor algún recurso en específico que sea canciones o books ¿por qué? porque eso le va a dar un poquito más de contexto y eso ya lo puede manejar es nada más como para darle más información no tiene un impacto tal cual entonces nada más en este caso le pueden dejar application y ya sería como algo muy muy genérico y normalmente es de acuerdo como qué tan qué tan qué tan explícita quieren que sea su API cuando se les responda al cliente y digo se puede utilizar esto se puede utilizar ya sea si estás utilizando el basic authentication o uno basado en token entonces simplemente es la respuesta que se le está mandando al cliente en este caso y muy bien creo que todo indicamos 5 minutos pero aquí les dejo algunos recursos que están allá afuera el primero es súper bueno para ver estándares que están allá afuera un poco más sobre lo de meta cómo actualizar por ejemplo múltiples recursos o dar de alta múltiples recursos cómo soportar búsquedas más específicas en en ciertos endpoints cómo mandar los parámetros todo ese tipo de cosas vienen ahí muy bien explicado y muchas librerías también vienen ahí que tratan de seguir en muchos lenguajes está en rubio en PHP en Objective hay muchos lenguajes en los que están entonces es un muy buen recurso la segunda es un libro sobre el cual estoy trabajando está actualmente en desarrollo pero es también cómo construir APIs más o menos con lo que vimos hoy utilizando Rails si hay aquí amantes de Rails o de Ruby la quema que les comenté hace un momento de ActiveModers y Realizers nos ayuda a construir APIs muy muy rápido ¿por qué? porque nos nos realiza los objetos que ya tenemos en nuestra capa de negocio por así decirlo pasarlo a onJSON y de manera muy muy rápida con un DSL bastante agradable y la siguiente es nada más cómo pueden es la misma que la primera simplemente es cómo pueden estar extendiendo mucho más fácil su API y qué más hay allá de esto ¿no? y un problema que está surgiendo ahorita publicamos un blog post sobre un ataque que puede llegar a sufrir las las APIs basadas en token ¿por qué? porque este no voy a explicarlo aquí pero es un ataque que puede romper como de cierta manera por fuerza bruta puede adivinar el token y autenticar al usuario ahí en el este blog post está mucho mejor explicado de hecho hay un ejemplo entonces digo todo esto se puede mitigar pero hay que tenerlo en cuenta y algo muy importante antes de que se me escape siempre cuando vayan a liberar un API hay que pensar en SSL digo en cualquier aplicación pero en este caso es muy importante utilizar SSL por cuestiones de que pues estamos son redes más inseguras muchas veces no estamos conectadas en la celula y pueden interceptar la información y ya sea el token de autenticación y con eso alguien se autentica o siempre hay que utilizar HTTPS para pues bloquear un poco más el acceso no estamos exentos si puede suceder algo de otro tiempo este pero pero ayuda bastante y eso será todo no sé si bueno no sé si existen algunas bueno creo que si hay varias preguntas por ahí simplemente este no sé si me las dejan pasar yo sí claro habrá alguna pregunta para habrá si hay varias por ahí wow a ver vamos a ok sí muy bien a ver ok bueno preguntan por ahí a ver la presentación me imagino que sí no sé yo lo eso creo que se los puede responder yolo este la sesión sí está siendo grabada qué más qué más si hay un rest api para python tal cual como framework la verdad desconozco pero probablemente se puede adaptar digo rails no es exclusivo para apis pero simplemente es la forma en la que se responde del lado del servidor en este caso se respondería con json si así quisieras néstor del lado del servidor que va quien recomiendas digo yo yo por utilizar rails recomiendo rails de hecho nace rails como para construir apis está muy bueno para construir apis inclusive hicieron una versión de rails exclusivo para apis no no trae la parte web lo cual quita mucho el código que está por ahí se utilizaría o uno que se tiene mucho regular es node.js digo ya con todas las variantes que hay por ahí de meteor y sales y todo eso también puedes construir apis sumamente rápido y lo de rest digo realmente ya depende mucho como si lo quieres estructurar si se sigue esta estructura en estos frameworks pero se puede se puede como quiere estructurar no se necesita como tengo que seguirlo a fuerzas o cosas y porque también rest hay ciertos puntos en donde puede llegar a ser si estamos anidando no sé 3, 4, 5 recursos en una url es demasiado entonces hay que tener cuidado con eso enviar imágenes a una API solamente el cliente tiene que ser capaz de encodear la imagen en texto para que del lado del servidor pues la podemos recibir como es como tal texto y se pueda parciar a una imagen comúnmente se manda en base 64 para Rails se puede utilizar CarryWave entonces ya no más se manejaría igual simplemente la parte del cliente es donde se cargaría un poquito más de que es lo del encoding de la imagen pero fuera de ahí todo todo debería seguir hablando igual el libro no está en versión en español solamente está en versión en inglés ahí están respondiendo si Django puede ser una buena opción para Python Bottle es un framework muy chiquito pero también puede ser para Python como para una prueba conceptual híjole para Java no soy muy partidado de Java de Java ahí sí me quedó corto ahí ustedes contestaron PHP pues he escuchado algunas cosas sobre Symfony Lab entonces nuevamente seguramente nada más hay que agregar ciertos módulos cosas de ese tipo para que el contenido sea en formato JSON y no en HTML o algo así C++ no para C++ no no sé eso sí no Rails de hecho hay una librería este digo no sé si puede ayudar pero jruby este es una mezcla entre Java y Ruby o sea se puede programar cosas de se puede utilizar código de Ruby en Java entonces también puede ser algo interesante explorar este hosting para Rails yo recomendaría Heroku DigitalOcean y de hecho creo que tiene soporte Heroku para PHP es gratuito la versión de desarrollo entonces puede estar haciendo pruebas conceptuales muy fácilmente este usar el login de redes sociales puede usar nuestra API sí digo diría realmente usar el login de redes sociales digo acelerar el proceso de inicio de sesión o registro de los usuarios creo que es más el beneficio para el usuario que para nosotros para nosotros es simplemente igual nada más hay que manejar esa autenticación pero pues sí es una mucha mejor experiencia para el usuario para el cliente en este caso me están diciendo muchos ya servicios de hosting DigitalOcean es muy bueno yo lo recomiendo bastante y Heroku también si no otra pregunta por ahí una solución en el blog post está pero es básicamente tendré que explicar el problema del timing attack pero es utilizar un algoritmo que sea no de variables ¿cómo se llama? aquí lo tengo si ¿por qué? utilizar un algoritmo de tiempo constante en lugar de un algoritmo de tiempo variable que eso lo explico mucho mejor en el en el blog post y de hecho ahí está la solución en Ruby se puede implementar en cualquier lenguaje de hecho pero porque está es una que con simple con tener una API puede llegar a ser pero básicamente es este iterar por cada uno de los caracteres del del string del token e ir validando que sea igual entonces eso siempre nos va a dar ese tiempo constante viene mucho más explicado en el blog post o out y out 2 nada más digo out 2 es una versión más nueva y no es complicado hay muchas en el caso de realza de gemas que te hacen esa implementación simplemente nada más hay que siempre el lado del servidor siempre se maneja igual todo se maneja igual como si fuera en web simplemente la respuesta que estamos enviando es el formato es el formato que es jason en este caso o xml porque pues nosotros siempre enviamos html pero en este caso ya no simplemente todo lo vamos a manejar igual de hecho podríamos reutilizar muchas cosas de la capa del negocio o todo para nuestra API y para nuestra parte web entonces no debería haber ningún problema por la implementación ya sea de out 1 o out 2 si la realza utilizaría para la autenticación bueno para la autenticación puede ser que si vas a ocupar algunos otros módulos de device en el caso de de rails que es lo que están preguntando ahí como para confirmar y cosas del tipo si lo utilizaría este si no o sea si no voy a utilizar nada de eso y simplemente es algún sistema muy básico de nada más autenticar y así haría una implementación sencilla ¿por qué? porque es mucho menos código el que estoy utilizando realmente solo necesito el token para hacer el intercambio entre el cliente servidor y el usuario anteriormente el device tenía un módulo para precisamente manejar esto pero lo removieron la razón no la recuerdo leí lo removiendo hace rato pero hay implementaciones que ellos mismos hacen para como volver a integrar eso el libro no el libro no es físico pero está en modo offline no sé no sé si puedo compartirlo aquí este que a ver no está por aquí voy está para digo offline es para ipad kindle todos los formatos para móvil básicamente ahí está el online si es gratuito lo puede usar quien sea no sé si hay algún otro punto por ahí creo que no creo que creo que será todo yo no sé bueno están escribiendo ahí pero no sé simplemente muchas gracias a todos me imagino que la presentación si la van a subir y si se va a compartir para los que están por ahí este yo creo que sí digo se está grabando entonces me imagino que sí debe estar por ahí perdón creo que no me escuchaban bueno pues les agradezco a todos su participación agradezco a Abraham por su presentación y bueno pues les comento que esta sesión fue grabada y la publicaremos en el canal de YouTube y bueno pues les damos estos avisos el día de mañana vamos a tener un webinar patrocinado por CEA ahí está el link por si desean participar es a las 10 de la mañana y bueno pues los citamos a postularse en las nuevas oportunidades oportunidades laborales que tenemos en Talento ahí está el link para que puedan registrarse y postularse y bueno pues también los invitamos los invitamos a participar en la donación de Casa Hogar si donan les damos una suscripción por un año una suscripción digital y bueno la donación la tendremos hasta el 2 de enero y bueno pues estaremos continuando con las sesiones de SG Campus hasta el 14 de enero así que el día de hoy es la última sesión del 2014 y bueno pues a todos les deseamos felices fiestas y un buen 2015 y bueno que se cumplan todos sus proyectos que tienen en mente muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias gracias sí gracias